Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de 8 años en el canal Amigos, tenemos que decir que según se publicó en el portal Egos de la Razón Belén Esteban estaría ya pensando definitivamente dejar Sálvame La verdad es que según publica este portal ya la colaboradora no se siente muy realizada en Sálvame Sobre todo tampoco el nuevo proyecto que le han puesto de lo de Belén Y parece ser que quiere abandonar el barco por la puerta grande antes de que se vean todos a la deriva Según él Belén Esteban no tendría pensamientos de empezar ni otro programa ni nada más Sino solamente en este caso dedicarse a estar con su madre, a ayudarle, a estar con ella, a cuidarla A vivir con ella y por supuesto también pues toda su empresa que nosotros sabemos que ella tiene Pues de salmorejo, también sabemos que tiene creo que algo de patata frita comentado alguna vez Bueno, en fin, pues a su negocio que por lo visto ha invertido muy bien A vivir también un poquito pues de esos ahorros que también ha tenido toda su vida Y a lo mejor pues de vez en cuando no me ha quedado con que se marque un par de exclusiva al año Con cualquier cosucha que a la gente le pueda interesar Pues imagínate si a lo mejor podría vivir o podría sacarse más que un sueldo de cualquier español medio De los que habemos de a pie, nosotros nos imaginamos Belén ha pensado que ya su carrera profesional en Sálvame está Pues yo pienso que más que acabada, pero no solamente la suya Sino que ha sido todo ya que esta operación luna pues le ha salpicado a todos de lleno Y eso que personajes como ella y muchísimos más que se han visto salpicados Y que se ha visto que han estado sacando información de ellos mismos, propiamente de ellos No han decidido denunciar en este caso a la productora o denunciar en este caso A las personas que han estado formando parte de este delito Verdaderamente pues oye, Belén ha sido una persona que nos fastidia a veces, otras veces nos ha gustado Nos ha gustado a lo mejor como madre el ímpetu que ha tenido de sacar a su hija adelante El luchar por muchas cosas, no a lo mejor otras que ha criticado Lo que no nos ha gustado ha sido cuando ella ha criticado lo que ella también ha hecho Cuando ella se ha dedicado a criticar a Antonio David por hablar de su ex Cuando ella se ha hecho millones de programas y estaba ahí en principio Y hasta el final podemos decir pues es también quien es Entonces son cosas que no son, que chocan, que no tienen relación Como tú puedes quejarte lo que tú estás haciendo En verdad es que es una persona que la gente la ha querido mucho Llegó a ser la princesa del pueblo por este tema Sabemos que también Jesucristo sufrió mucho por eso Porque sabemos que tuve muchísimas que también en contra de él Y bueno, al final, que vamos a ver Pues parece ser que no sabemos si dejará Sálvame o no Es muy difícil Pero parece ser que cuando el río suena Agua debajo de nosotros aquí en Sonichana Y le agradecemos siempre vuestros comentarios